Gracias amigos por continuar con nosotros, recordemos que desde ya estamos dispuestos para llevarle paso a paso de lo que ocurrirá aquí bajo techo el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde está a punto de iniciar esta trigésima sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada así para hoy 20 de diciembre y miércoles 20 de diciembre de este año 2017. Importante es seguir destacando con ustedes lo que ha sido noticia esta semana o en las últimas horas. Recuerde que lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, que se hará la recuperación económica en el año 2018, así lo decía el día de ayer. También decía el primer mandatario nacional que ratificó que la revolución venezolana, la revolución bolivariana, seguirá trabajando para la justa distribución de las riquezas en todo el territorio nacional, esto para incrementar las políticas en materia social, para el vivir bien de los venezolanos y venezolanas. Nos volvemos a trasladar nuevamente hasta los jardines del Palacio Federal Legislativo, allí continúa nuestra compañera Ivana Rodríguez Zuniaga y hasta ahora nos trae más información. Te saludamos nuevamente Ivana, coméntanos. Gracias Daniel, continuamos en los jardines del Palacio Federal Legislativo. En este momento me encuentro en compañía del constituyente Jesús Faría, integrante de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de esta Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido a las pantallas de ANTV. Recientemente el presidente Nicolás Maduro habla sobre la reestructuración o repotenciar el sistema económico para el año 2018. ¿Qué podría ser? ¿Qué se está evaluando? ¿Qué está evaluando la Asamblea Nacional Constituyente para realizar, para mejorar el sistema económico, tema tan importante para toda la población venezolana? El país y la revolución en particular tienen tareas pendientes en lo económico. La reestructuración del aparato productivo, el desarrollo de un aparato productivo orientado a la productividad, a la transformación de la materia prima, a su manufactura, a la creación de nuevos puestos de trabajo, a la diversificación de la economía y también de las exportaciones son tareas claves. Yo pienso que nosotros deberíamos elaborar una estrategia con el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente que es un instrumento de enorme importancia política, popular y legislativa. Nosotros deberíamos elaborar una estrategia blindada para la industrialización del país. Tenemos un problema grave que es la vieja dependencia petrolera. Tenemos que salir de ese espacio de gravitación que nos genera dependencia y mucha vulnerabilidad. Entonces enfocarnos en la necesidad de industrializar el país para crear nuevas áreas productivas, para crear cientos de empresas, reactivar las que ya existen y sobre todo concentrarnos en el área alimentaria, en el área de la agricultura y de la agroindustria. Porque por allí nos están haciendo mucho daño, no solamente en el tema económico, sino también por la vía económica, en lo social y en lo político. Y por supuesto, derrotar la guerra económica es la tarea principal. Nosotros estamos bloqueados desde el punto de vista financiero en un espacio y en un término muy importante. Ese bloqueo lo tenemos que superar. Eso nos impide a nosotros desarrollar plenamente todos nuestros planes y el despliegue de la fuerza productiva. Nosotros tenemos que estabilizar los precios en su desempeño. Sabemos que estos precios gravitan y se desarrollan sobre la base de la especulación. Y aquí Dollar Today juega un papel fundamental. Nosotros tenemos que desarrollar un programa económico integral que apunte a acorralar y prácticamente desplazar a Dollar Today con una nueva política cambiaria. Elevar la producción de los alimentos, que tiene que ser algo complementario. Mejorar los términos de la fiscalización. Está pendiente la ley de los CLAP para apoyar el tema de los precios acordados. Los precios acordados deben acelerarse en su implementación. Tienen que ser objetivos. Tienen que darle espacio para la producción y tienen que permitir el control de la especulación. El tema petrolero es fundamental. Ya hay un anuncio que apunta a la recuperación de la producción petrolera. Eso mejoraría los ingresos de divisas del país. Por supuesto, observando siempre los acuerdos que se han establecido en el marco de las cuotas del OPEP, de la producción del OPEP. Mejorar la situación fiscal, la situación tributaria, racionalizar el gasto público, la inversión social, que se está haciendo y es absolutamente necesaria. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para que sea más eficiente. Eso, transformarlo en un programa económico y con ese programa económico atacar la guerra económica, con ese programa económico atacar los rasgos estructurales de nuestra economía que de una u otra manera son aprovechados por los promotores de la guerra económica y también son causa de lo que estamos viviendo en este momento e ir saliendo progresivamente de este bajón, este bache que fue influenciado también por la caída de los precios de petroleros. Es una situación compleja, pero no es una situación inmanejable. Es una situación difícil, pero no es algo que nosotros no podamos superar. De hecho, yo diría que es una de las situaciones más complejas que ha atravesado la revolución bolivariana en 17 años, pero que perfectamente puede tener una respuesta eficiente y positiva. ¿Para qué? Para que a través de la estabilidad económica y el crecimiento productivo nosotros podamos imprimirle mayor solidez a la paz que ya hemos alcanzado, a la estabilidad política de la cual estamos gozando y sobre todo para seguir proyectando nuestros programas sociales y seguir consolidando el plan de la soberanía. Como podemos observar, el tema económico el año que viene seguirá jugando un papel fundamental, tanto en la agenda de desestabilización de nuestros enemigos, así como también en la agenda de la revolución para seguir avanzando en los diferentes planes y líneas estratégicas del programa de la patria. Bien, escuchamos declaraciones del constituyente Jesús Farías, miembro de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente, quien ha hablado un poco sobre los planes que tiene este poder pleno y potenciario para seguir avanzando en el tema económico durante el año 2018. Es la información que manejamos hasta esta hora, Daniel, con esta información retornamos nuevamente contigo. Adelante. Era nuestra compañera Ivana Rodríguez Zunia que nuevamente nos traía este aporte informativo desde los jardines del Palacio Ofera. El Legislativo recuerde que está a punto de iniciar esta 36ª sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para hoy miércoles 20 de diciembre de este año 2017. Como pueden observar, a través de nuestras pantallas de ya hizo presencia la presidenta del máximo poder plenipotencial en nuestro país, Delsi Rodríguez, así como la mayoría de los constituyentes, como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbulo Isturis. A esta hora seguimos compartiendo con ustedes lo que fue noticia en la sesión pasada de la Asamblea Nacional Constituyente. Importante destacar lo que fue la juramentación del gobernador del Estado Zulia. Sin embargo, esta hora inicia de manera oficial esta sesión ordinaria, esta 36ª sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Inmediato. Veamos. Miércoles 27. Ciudadanos secretarios, sírvase a indicar si hay quórum para dar inicio a la sesión. Sí hay quórum, ciudadana presidenta. Se declara abierta la sesión. Sírvase, por favor, dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 13 de diciembre. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria del día miércoles 13 de diciembre de 2017. Previo anuncio del secretario de la existencia del coro reglamentario, la presidenta del CIE, Eloína Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión con la asistencia del primer vicepresidente, Aristóbulo Isturia Almeida, el segundo vicepresidente, el vicepresidente, Elviaz Amoroso, el secretario Fidel Ernesto Vázquez y la subsecretaria, Carolina Helena Pérez. Seguidamente, se leyó la propuesta del orden del día, el decreto constituyente, mediante el cual seguramente al gobernador proclamado del Estado Zulia. Segundo, el decreto constituyente, mediante el cual se delega la juramentación de las alcaldesas proclamadas y los alcaldes proclamados. Y tercero, el decreto constituyente, mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio económico financiero del 2018. Sometido a consideración, el mismo fue aprobado por unanimidad. En el primer punto del orden del día, se procedió a la juramentación del gobernador proclamado del Estado Zulia, Omar Prieto. En el segundo punto, con respecto al decreto constituyente, mediante el cual se delega la juramentación de las alcaldesas proclamadas y los alcaldes proclamados, el mismo fue leído y sometido a consideración, se aprobó por unanimidad. En el punto número tres, con relación al decreto constituyente, mediante la cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela. para el ejercicio económico financiero del 2018, el mismo fue leído y sometido a consideración, fue aprobado por unanimidad. Concluida la materia del orden del día, la presidenta levantó la sesión y convocó a sesión de la Asamblea Nacional para el día miércoles 20 de diciembre del 2017. Por ser exacto, un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena a la pública, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes, así como las propuestas aprobadas o negadas en el curso del debate. Todo, presidente. Consideración el acta leída por el ciudadano secretario para su aprobación. Aprobado. Ciudadano secretario, sirve a indicar la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del 20 de diciembre del 2017. En el primer punto, proyecto de ley sobre la unidad tributaria sancionatoria. De segundo, el decreto constituyente para la supresión y liquidación del área metropolitana de Caracas y distrito Alto Apure. Y de tercero, el decreto constituyente para la validación de partidos políticos. Es todo, presidenta. En consideración el orden del día leído por el secretario. Aprobado. Sírvase, por favor, ciudadano secretario, a indicar el primer orden del día. Proyecto de ley sobre la unidad tributaria sancionatoria. Es todo, presidenta. Bueno, esta, como ustedes bien saben, es una ley que fue presentada por propuesta del presidente de la República en el marco de las ocho leyes en el ámbito económico. Como es una ley que ha venido trabajando la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, yo voy a pedirle al constituyente Orlando Camacho, vicepresidente de la mencionada comisión, que dé una presentación de la misma. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Saludos, presidenta. Vicepresidente Aristóteles Turek, que está de cumpleaños. Un aplauso al compañero vicepresidente. Presidente. Saludo a todos los colegas constituyentes. Bueno, esta ley constitucional, este proyecto de ley constitucional sobre la creación de la unidad tributaria sancionatoria, se viene trabajando en la Comisión de Economía Diversificada y Productiva. Esta ley busca, bueno, busca motivar a que los ciudadanos, los empresarios sigan cumpliendo la ley, sigan participando de los derechos formales y también de borrar aquellas multas que el valor económico es irrisorio. Podemos ver que multas de tránsito, de cometer una infracción de tránsito, puede ser de cinco unidades tributarias. Calculadas 300 bolívares son 1.500 bolívares. Entonces, bueno, promueve que la gente no cumpla con las disposiciones de tránsito. También podemos ver que revisamos una multa por bote de agua, que es tan importante, nuestros recursos naturales, nuestra agua, que son multas que puede ir de 5 a 10 unidades tributarias, que podrían ser multas de 10.000, de 150.000 bolívares, un bote de agua y se pierde agua en las calles. Así también como multas por el bote de basura, que son multas irrisorias, pero para la hora de recoger la basura, el Estado, las alcaldías, tienen que colocar esfuerzos trabajadores para recolección. También tenemos multas que son para el sector empresarial, que son multas que tienen valor simbólico, básicamente, como son las multas para los cálculos de declaraciones de impuestos de forma extemporánea o hacer declaraciones sustitutivas o hacer inscripciones ante el Ministerio del Trabajo o cumplir algún deber formal de las leyes del trabajo o para fiscales, que puede ser multas que van por un de 5 a 10 unidades tributarias o de 10 a 500 unidades tributarias o a 1.000 unidades tributarias, que puede ser de 100, de 200.000 bolívares, presidenta, que son multas que para las empresas son multas, bueno, irrisorias. Esto, lo que permite esta nueva ley, permite actualizar el Ejecutivo Nacional una vez al año, antes del mes de febrero, la tarifa del cálculo para las multas, con el fin de persuadir, de disuadir y que todos estemos cumpliendo con la ley. También va a motivar a que los empresarios mantengan los papeles en reglas. Esto va a servir para toda la República Nacional, para todo lo que tenga que ver con multas a nivel municipal, regional y estadal que permita afianzar la buena conducta del ciudadano, del empresario y de todos los venezolanos. Es todo, presidenta. Muchas gracias, constituyente Camacho. Por favor, le doy la palabra al constituyente Eduardo Peñate, presidente de la comisión. Muchas gracias, presidenta. Saludo a la Junta Directiva, compañeros y compañeras constituyentes. Agregando algunos elementos, creo que son importantes con relación a esta ley, de tipo formal. En primer lugar, es una ley que tiene seis artículos, que establece una unidad tributaria especial de carácter sancionatorio. Y cuando decimos especial y valga la aclaratoria, estamos diciendo que es diferente, que es distinta a la unidad tributaria normal, establecida solamente para fines de establecimiento de multas y sanciones para quienes violen la ley en Venezuela. Y a eso se refería el compatriota vicepresidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva. ¿Quién establece el monto de esa unidad tributaria sancionatoria? El Ejecutivo Nacional. Y tal como lo decía el constituyente Orlando Camacho, la establece una vez al año en la misma oportunidad en la que se establece la unidad tributaria normal. Esta ley también precisa, en uno de sus artículos, que el valor de esa unidad tributaria sancionatoria se establece en base a la variación producida en el índice de precios al consumidor en el área metropolitana de Caracas en el año inmediatamente anterior, fijado en este caso por la autoridad competente, inclusive y plantea oída la opinión con la opinión del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano. De manera que esta ley responde al planteamiento que hizo acá en esta misma Asamblea Nacional Constituyente el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el 7 de septiembre de este año, cuando nos planteó el conjunto de leyes, de ocho leyes que son fundamentales para seguir avanzando en el combate a la guerra económica, en la construcción del modelo económico productivo y por supuesto en seguir ganando en la paz y la estabilidad de la República. Se trataría de la tercera ley de las ocho que nos ha planteado el Presidente que estaríamos aprobando en este año. Es todo, compañera Presidenta, muchas gracias. Gracias, Constituyente Piñate. Bueno, yo voy a pedirle al primer Vicepresidente de la Asamblea Constituyente y cumpleañero, dio el tubazo Camacho, el Constituyente Camacho, y cumpleañero, profesor Aristóbulo Isturiz, que dé lectura a la ley constitucional presentada por el Presidente Nicolás Maduro. Gracias, Presidente. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, ley constitucional sobre la creación de la unidad tributaria sancionatoria. Objeto, artículo primero, el objeto de esta ley constitucional es crear una unidad tributaria especial que será utilizada exclusivamente para determinar el monto de las multas y sanciones pecuniarias, cuya base de cálculo está prevista en unidades tributarias, en los respectivos instrumentos normativos que las preveen, lo cual se denomina unidad tributaria sancionatoria. En consideración, artículo 1 sobre el objeto de la ley. Aprobado. Artículo segundo. Finalidad. Esta ley constitucional tiene las siguientes finalidades. Uno. Contra el político. Garantizando el carácter disuasivo de las multas y sanciones pecuniarias, cuya base de cálculo esté prevista en unidades tributarias. Número dos. Actualizar de forma periódica el valor real de las multas y sanciones pecuniarias calculadas en unidades tributarias, a los fines de prevenir el incumplimiento de las normas jurídicas. Número tres. Establecer criterios técnicos, transparentes y seguros para la fijación del valor de la unidad tributaria sancionatoria. Es todo. En consideración al artículo dos sobre finalidad de la ley. Aprobado. Artículo tres. Autoridad competente para la determinación del valor de la unidad tributaria sancionatoria. Es competencia del Ejecutivo Nacional determinar el valor de la unidad tributaria sancionatoria y reajustarlo dentro de los primeros días de febrero de cada año, en la misma oportunidad que lo haga respecto a la unidad tributaria ordinaria. En consideración para su aprobación, el artículo tres sobre la autoridad competente para determinar la unidad. Aprobado. Artículo cuarto. Criterios para la determinación de la unidad tributaria sancionatoria. El valor de la unidad sancionatoria se establecerá en base, con base en la variación producida en el índice de precios al consumidor IPC del área metropolitana de Caracas. En el año inmediatamente anterior, fijado por la autoridad competente, oída la opinión del Ministerio del Proyecto, y el Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano. Es todo. En consideración, artículo cuatro sobre los criterios para determinar la unidad. Aprobado. Artículo quinto. Aplicación de las multas y sanciones en base a la unidad tributaria sancionatoria. Las multas y sanciones pecuniarias previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo monto sea establecido en base a la unidad tributaria, deben calcularse en base a la unidad tributaria sancionatoria contemplada en esta ley constitucional. Es todo. En consideración, artículo cinco sobre la aplicación de las multas. Aprobado. Artículo seis. Vigencia. Esta ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, artículo seis. Aprobado. Es todo, ciudadana presidenta, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a 207 años de la independencia, 158 de la Federación, 18 años de la Revolución Bolivariana. Delcy Rodríguez, presidenta. Aristóbulo Turi, primer vicepresidente. Elvis Amoroso, segundo vicepresidente. Compatriotas, secretario y subsecretaria, Fidel Vázquez y Carolis. Bueno, queda aprobada la ley constitucional sobre la unidad tributaria sancionatoria que forma parte de las ocho leyes presentadas por el presidente Nicolás Maduro. Es una ley que aunque pareciera procedimental, da espíritu y ánimo al sistema normativo que había visto rezagado su poder sancionatorio por lo irrisorio de las multas pecuniarias. A través de esta ley se permite actualizar los mecanismos de cálculo anualmente y se le da la facultad y la potestad para este ajuste al Ejecutivo Nacional. Así que esta es una ley que tiene un espíritu normativo para dar vigor, vigencia y consolidar el sistema administrativo sancionatorio de multas económicas. hemos cumplido así con una ley más de las presentadas por el presidente Nicolás Maduro. Ciudadanos secretarios, por favor, sirva a indicar el siguiente punto del orden del día. Decreto constituyente para la supresión y liquidación del área metropolitana de Caracas y el distrito Alto Apure. Es todo, Presidenta. Esta Asamblea Nacional constituyente ha venido escuchando el clamor de los trabajadores del área metropolitana de Caracas y del distrito metropolitano del Alto Apure. Hemos visto cómo esta instancia político-administrativa en su nivel metropolitano perdió vigencia, solapó funciones, se apartó del camino y la orientación político-territorial-administrativa que se le había indicado en la ley. Por lo tanto, nosotros sometimos este asunto a la revisión con un norte muy específico que es preservar los derechos de los trabajadores de estas instancias político-administrativas. Yo quiero, por tanto, pedirle al constituyente Juan Carlos Alemán que haga una presentación de los aspectos más importantes del decreto constituyente que ha traído hoy la Junta Directiva para la aprobación de esta plenaria. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, colegas constituyentes. Nos sumamos a las felicitaciones para el cumpleañero. No es fácil llegar a 71 y estar allí al frente de esta instancia. Ahora, vamos a darle un aplauso al cumpleañero. Bueno, se nos presenta hoy un decreto para lo que se ha denominado la supresión y liquidación de la alcaldía del nivel metropolitano de Caracas y el distrito del Alto Apure. Para hablar un poquito sobre este tema tenemos que remitirnos a el espíritu de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que fue aprobada en referéndum en el año 99. Cuando vamos al artículo 18 de esta constitución nos dice que la ciudad de Caracas es la capital de la República y asiento de los órganos del poder nacional. Una ley especial establecerá la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles los municipios del distrito capital y los correspondientes al Estado Miranda. En el espíritu del constituyente en este momento histórico precisamente buscar la integralidad de los municipios que integran eso que denominamos los caraqueños y la caraqueña en el área metropolitana. Entiéndase el municipio Sucre el municipio Baruta el municipio Chacao y el municipio Latillo en conjunto con el municipio Libertador. Integrar esa instancia en una entidad político-territorial que le permitiera a los caraqueños la caraqueña y en general a los venezolanos que asisten a diario a la ciudad capital hacer mejor uso de los servicios mejor uso de toda la disposición que debe hacer el Estado para garantizarle a los venezolanos y a los caraqueños específicos los servicios públicos. Sin embargo esta misma constitución establece en el artículo 172 de ella en su segunda parte cuáles son los mecanismos para que se integre el municipio y el espíritu para la integración de esos municipios y dice textualmente el artículo lo siguiente cuando los municipios cuando los municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización pero nosotros cuando se discutió en la Asamblea Nacional del año 2009 la creación de una ley especial que era la ley especial de régimen municipal a dos niveles se dio un profundo debate inclusive fuimos a la consulta pública y en la consulta pública la gran interrogante de la gente era qué competencia va a tener esa alcaldía qué atribuciones va a tener esa alcaldía y fue muy complejo una de ellas recuerdo que fue competencia en materia ambiental y lo menos que se ha hecho desde allí es darle servicio y darle calidad de vida a los habitantes de la Gran Caraca es así como hoy en día los más perjudicados con esta instancia con la creación de esta instancia producto de ese mandato constitucional del año 99 han sido los trabajadores y las trabajadoras porque una de las debilidades que ha tenido el sistema es precisamente el hecho de que su patrimonio lo constituye el 10% de lo recaudado por cada uno de los municipios y ese 10% de los recaudados hay que negociarlo con las distintas alcaldías para que puedan entregar esos recursos entonces se ha convertido en un gran problema para los trabajadores y las trabajadoras y un gran problema que ha repercutido en el funcionamiento de la ciudad después hoy así como nosotros desde esta instancia como caraqueño como habitante de la Gran de la Gran Caraca como usuario de los servicios de la Gran Caraca hoy quiero pedir a mis colegas compañeros constituyentes que nos sumemos a la aprobación de este decreto que hace justicia con en principio con los trabajadores porque el decreto su primera finalidad y hay que dejarlo en claro es preservar el derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras no lo hacemos como se hacía aquí en otras instancias en otro momento de la república que simplemente firmamos un decreto y los trabajadores a la calle o a protestar para que se les paguen sus prestaciones sociales nosotros debemos decir aquí también hoy cuando estamos a escasas horas para celebrar la navidad que es tradición en nuestra patria esos trabajadores y esas trabajadoras de la alcaldía del área metropolitana no han cobrado ni siquiera los ajustes salariales que ha hecho el gobierno nacional en este año porque lamentablemente un alcalde irresponsable utilizó los recursos que hay en esa alcaldía para estar conspirando y para estar saboteando y para estar viajando por todo el mundo para conspirar en contra de la patria entonces mientras nosotros estamos acá ya dando este debate esos trabajadores están allí no tienen ni siquiera la quincena para cobrarla por eso nos sumamos a este decreto cuando el decreto plantea que una junta se encargará de la cancelación total de los pasivos que tengan los trabajadores y las trabajadoras del área metropolitana pero también esa junta velará por el destino que tengan los trabajadores habrá seguramente muchos que haya que jubilar habrá seguramente algunos otros que haya que ubicar en otros espacios será la junta liquidadora la que finalmente disponga el destino de los trabajadores nosotros desde aquí señora presidenta colega constituyente estaremos velando para que se siga haciendo justicia con los trabajadores para que no haya incertidumbre con los trabajadores y las trabajadoras para que la junta liquidadora que vaya a esa distancia cumpla cabalmente con los trabajadores y las trabajadoras y podamos hacer realidad el sueño de la suprema felicidad es nuestro compromiso que sepan ustedes trabajadoras sepan ustedes trabajadoras de la alcaldía del área metropolitana de la alcaldía del alto apure que están en este momento un momento de indefensión que se sienten vulnerados que se sienten burlados por los alcaldes que tienen que lamentablemente no le han dado respuesta a la respuesta oportuna que nosotros desde aquí estaremos para velar por su compromiso por ese compromiso ese compromiso del presidente Chávez y ese compromiso del presidente Maduro de garantizarle a los venezolanos y a las venezolanas la calidad de vida que se merece así que de acá pido a los colegas constituyentes la aprobación para que se haga justicia en esta instancia es todo colega presidenta colegas parlamentarios muchas gracias constituyente alemán voy a dar la palabra a un constituyente del estado apure a Orlando Zambrano para que también dé la visión sobre este decreto constituyente buenas tardes a la junta directiva y a todos los colegas constituyentistas que nos encontramos en la tarde del día de hoy este debate que hemos traído a esta sesión de la asamblea nacional constituyente es para nosotros importante es necesario lograr nosotros tomar medidas para el avance y la consolidación del pueblo de Venezuela este decreto constituyente se hace necesario ya que hemos hecho un balance de lo que han sido estas dos figuras que han sido creadas en el año 2001 la ley que crea el distrito especial Alto Apure que ha permitido establecer la figura de la alcaldía distrital no ha cumplido los objetivos y en estos momentos es innecesaria para el desarrollo del municipio Rómulo Gallego y municipio Paez que son los dos municipios que forman parte del distrito Alto Apure y es necesario decir que los avances de la revolución bolivariana en marco de lo que es la geometría del poder hemos creado formas de organización y de empoderamiento del pueblo nuevas formas de gobierno que acercan el gobierno y que convierten en protagonista a la gente en el ejercicio del gobierno y de la contraloría valga decir los consejos comunales las comunas las ciudades comunales es innecesaria estas instituciones porque se han convertido en focos de perturbación de corrupción de contrabando y también de conspiración la alcaldía del distrito Alto Apure que en estos momentos es dirigida por el ciudadano Jorge Rodríguez Torres padre del ex ministro de interior y justicia quien en estos momentos forma parte de la conspiración contra Venezuela ha convertido esta institución en una mafia de delincuentes el 5 de febrero del año 2015 en el municipio de Rómulo Gallego en la alcabala de la llave de los curitos fue incautada una gandola de combustible de gasoil que iba de contrabando la gandola solicitó el permiso la alcaldía distrital y quien autorizaba el permiso ustedes saben quien es Gladys Parada en ese momento gerente de mercadeo interno de PDVSA y le daba permiso de combustible por cantidad ilimitada y sin fecha de vencimiento es decir con un permiso de combustible podían contrabandear el combustible que fuera con documentos forjados porque supuestamente la empresa que iba a movilizar el combustible era la empresa Delta Diesel compañía anónima propiedad de Manuel Mora cuando en el interrogatorio se ubica Manuel Mora era mentira que él había estado prestando ese servicio pero ese combustible que fue incautado iba para una supuesta planta de él para una supuesta planta Edicón la cual no existe entonces es una forma donde esta institución que dirige Jorge Rodríguez Torres impulsaba a las mafias del contrabando del combustible pero también es importante decir que en el 2016 fue precisado el jefe de seguridad de Jorge Rodríguez Torres por contrabandear municiones y gasolina entonces convirtieron una institución como la alcaldía del distrito Alto Apure en un foco de perturbación para el ejercicio del gobierno y convirtieron esta institución en una mafia de delincuentes y de contrabandistas de gasolina y hoy nosotros creemos como Apureños y Apureñas que se hace necesario suprimir y liquidar una instancia que fue agotada y que la revolución bolivariana ha creado nuevas formas de organización y de empoderamiento se hace necesario y debemos de ser autocríticos nosotros si una figura que hemos creado se ha agotado y no sirve para el desarrollo debe de ser superada y la lucha contra la corrupción debe de ser una de las grandes banderas por eso hoy queremos saludar nosotros la decisión del fiscal del presidente Nicolás Maduro por enfrentar esta gran batalla que se hace necesario sea quien sea debe de ir preso ningún funcionario debe prestarse para la corrupción ningún funcionario debe convertirse en mafioso los dirigentes tenemos que cumplir con el deber por eso ciudadana presidenta y junta directiva nosotros creemos que esta medida y decisión bajo este decreto constituyente va a ser recibido con el agrado de los altopureños y de los caraqueños que han sido traicionados por esas figuras y sobre todo por esos dirigentes que han asumido esta responsabilidad nosotros le enviamos un saludo a los trabajadores y trabajadoras la revolución bolivariana y el estado venezolano va a cumplir con el proceso y garantizar la protección de todos los trabajadores y trabajadoras de la alcaldía metropolitana y del distrito altoapure muchas gracias a todos hermanos y hermanas muchas gracias constituyente Zambrano tiene la palabra la constituyente por el sector trabajadores Diva Guzmán buenas tardes colegas constituyentes fíjense cuando nosotros los trabajadores y trabajadoras escuchamos que se da un proceso de supresión y liquidación siempre nos llega un momento de angustia yo quiero aprovechar el derecho de palabra para enviarle un mensaje a los trabajadores y trabajadoras primero que sepan que aquí hay más de 79 constituyentes de la clase obrera que van a estar acompañándolos en este proceso que vamos a estar con ustedes y que vamos a garantizar que los derechos laborales se respeten y se garantice la estabilidad laboral fíjense no podemos dejar de considerar que esto es un proceso que está orientado precisamente por los objetivos de la asamblea nacional constituyente y desde ahí debe abrirse todo un proceso de revisión dentro de la administración pública esto es un espacio una oportunidad que estamos teniendo para acercarnos al objetivo de la transformación de este estado como bien lo decía el compañero diputado que me antecedió todos debemos estar conscientes como trabajadores y trabajadoras en lo que se convirtió en lo que se convirtieron estas trincheras para la derecha se convirtieron en un nido que en lugar de generar trabajo productivo generó actos de corrupción por eso nosotras y nosotros acompañamos el día de hoy no solamente a los 7 mil trabajadores que pudieran estar angustiados sino que esta decisión que ha tomado y que hemos tomado que vamos a tomar desde la asamblea nacional constituyente se entiende y se comprenda como un proceso crítico de transformación es una muestra de lo que estamos haciendo desde la asamblea nacional constituyente y una muestra de lo que debe ser pero también debe considerarse que esta es una oportunidad para que ese empleo para que esa ocupación de esos 7 mil trabajadores puedan ser garantizada su estabilidad con la ubicación en un empleo productivo nosotros aquí no vamos a permitir que se reproduzcan las políticas de Macri aquí vamos de la mano del presidente obrero Nicolás Maduro a garantizar todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sepan ustedes trabajadores y trabajadoras que la asamblea nacional constituyente va a garantizar todos los derechos laborales y la estabilidad confíen en nosotros confíen en que estaremos de frente con ustedes en su lucha y que no dejen de elevar su voz crítica y convertirse en entes contralores junto a esta junta que será nombrada esta junta liquidadora para garantizar todos sus derechos muchas gracias gracias a la constituyente Guzmán yo voy a dar la palabra al primer vicepresidente de la asamblea constituyente y luego su intervención le pediría que lea la propuesta de decreto constituyente viva la patria bueno compatriota este es un tema muy interesante porque se trata de la caracterización espacial de la capital de la república aparte de la de Apure que surgió el distrito de Apure como una consecuencia de las medidas tomadas en Caracas yo fui uno de los proponentes de esta de este desastre que no fue el planteamiento inicial planteamiento inicial fue deformado por la circunstancia en que se dio el debate y aquí llegamos a una aprobación que más que tenía como el consenso político más que el consenso de la interpretación real de lo que se quería por eso me siento como obligado a hacer una reflexión mira cuando se planteaba aquí hacer de Caracas una unidad política territorial partiendo de que Caracas es una unidad espacial que va más allá de los límites de lo que llamamos municipio libertador nadie puede negar que Petar es Caracas nadie puede negar que Baruta es Caracas que Chacao es Caracas que Latillo es Caracas y esa hace que tengamos las mismas redes de servicios públicos las redes de agua no ven la frontera entre un municipio y otro las redes telefónicas no la ven la de transporte la vialidad usted ve en el metro y usted no sabe cuando pasó por Chacao y cuando llegó al municipio Sucre y es el mismo metro que nos comunica igualmente hay las líneas de transporte en Caracas son intermunicipales porque tienen que ir por distintos municipios en el mismo espacio territorial eso generaba una anarquía en Caracas antes de llegar la revolución vivíamos la tragedia ¿por qué? porque eso se le complicaba con la diversidad política de las representaciones que estaban al frente de las alcaldías eran gobiernos de diversidad política con unos gobiernos que tenían desde el punto de vista las mismas redes de servicio público ¿cómo administrarla? incluso había una diversidad de una injusticia en la administración de la renta y en la recaudación municipio pequeño como Chacao tenía una alta recaudación municipio grandísimo con muchos problemas como Sucre tenía una baja recaudación por las condiciones socioeconómicas de la composición de su población todo eso genera una tremenda anarquía que había que buscar la solución en un principio antes de llegar la revolución nosotros tratamos de solucionar el problema creando lo que se llamó el consejo metropolitano de gobierno ese fue la primera antecedente de esto y era una reunión semanal de los alcaldes del área metropolitana para ponernos de acuerdo sobre problemas concretos problemas de transporte un alcalde pone una tarifa y llega a un acuerdo de una tarifa del transporte y otro no eso generaba un conflicto de tipo político por qué en tal municipio pasa esto y por qué aquí no pasa esto cuando el ciudadano tenía que transitar los dos municipios el mismo día es una anarquía hay necesidad de darle un solo gobierno a toda la ciudad y para darle un solo gobierno teníamos que definir qué tipo de unidad político-territorial creábamos por eso cuando llegó la Contamblea Constituyente yo que venía de ser alcalde justamente del libertador y que venía de vivir esa experiencia hice una propuesta de que Caracas como capital de la República merecía que nosotros en la Constituyente le diéramos una definición esa definición es que Caracas fuese una unidad político-territorial por eso cuando se hablaba de distrito-capital era por la creación de la figura valiéndonos de la Constitución lo que nos permitía la Constitución de unificar a todos los municipios que conformaban el área metropolitana en una sola unidad político-territorial de una unidad espacial que es Caracas convertirla en una unidad político-territorial que tipo de unidad político-territorial le íbamos a dar un nuevo Estado podía ser nos agarramos la figura del distrito y por eso se hablaba de hacer de la capital de la República un distrito-capital con características especiales por ser la sede del Poder Central y la propuesta fue esa tipo Washington Caracas distrito-capital una sola ciudad una sola entidad eso implicaba despojar algunos municipios del Estado Miranda había que quitarle Miranda Baruta había que quitarle Chacao había que quitarle Sucre y había que quitarle El Atillo para que junto con Libertador surgiera una nueva entidad por supuesto eso en un momento electoral se convirtió en un problema más político que de análisis serio de la decisión que debíamos tomar y como yo hice la propuesta hubo manifestaciones contra la propuesta que yo había hecho para no decir contra mí en ese momento los candidatos a la gobernación de Miranda que estábamos en un momento electoral agarraron como bandera el debate gente nuestra que estaba de acuerdo inicialmente se puso en desacuerdo estuvo en desacuerdo y hubo manifestaciones Enrique Mendoza hizo movilizaciones a mí una vez me encerraron aquí en la vicepresidencia en la presidencia y tomaron la asamblea contra mí por el planteamiento que había hecho de Caracas y yo lo seguía sosteniendo y sigo sosteniendo que era necesario en ese momento en ese momento no estábamos en las profundizades que señalaba el compatriota Sembrano ahora no lo planteo porque ahora quiero una ciudad comunal y en vez de armarnos arriba vamos hacia abajo y quiero un estado comunal y creo que el pueblo debe gobernarse a sí mismo pero en ese momento esas fueron las razones que nos llevaron a hacer ese planteamiento como yo veía que el freno era político más nadie daba argumentos en contra con fuerza sino simplemente hay un problema político porque vienen unas elecciones yo dije bueno yo pido que me liberen para ser para ser auténtico con lo que yo creo yo pido que me liberen y no comprometo ni al partido ni a nadie y pido que me liberen para hacer mi razonamiento político y me liberaron y yo hice el planteamiento asumiendo la responsabilidad del planteamiento que estaba haciendo cuando yo hice el razonamiento pidieron un receso en ese momento se designó una comisión que estudiara el caso y la comisión trajo una propuesta salomónica que fue tomar en cuenta los dos elementos no sé si hay algunos constituyentes aquí que se recuerden de ese debate fue duro y la constituyente trajo la propuesta de un gobierno metropolitano de dos niveles un nivel metropolitano y un nivel local municipal tratando de tener una superestructura de gobierno sin dejar de existir los municipios los municipios nunca tributaron desde el punto de vista de los recursos con que iba a funcionar el gobierno el nivel metropolitano como iba a funcionar el nivel metropolitano y eso trajo muchas dificultades al gobierno metropolitano porque no había nada que obligara ni le daba jerarquía al gobierno metropolitano sobre los gobiernos locales municipales y surgió lo que surgió que lo hizo ineficiente y que lo hace innecesario y que es lo que justifica que hoy la asamblea nacional constituyente corrija este entuerto ¿verdad? liquidándolo y quedándonos con los gobiernos estrictamente municipales hoy no tenemos la necesidad de crear una nueva institución sino los alcaldes deberíamos tener todos los compromisos más bien de bajar el gobierno hacia donde están los problemas hacia donde está la gente que se trata de crear y fortalecer los consejos comunales fortalecer las comunas crear las ciudades comunales y al mismo tiempo darle forma y vida al estado comunal por eso presidenta yo voy a estar de acuerdo con la propuesta planteada de hacer un proceso de liquidación de esta estructura de gobierno metropolitano y partiendo de allí comparto también que nosotros como un gobierno obrero un gobierno de clase un gobierno que está con el pueblo un gobierno que debe respetar los derechos porque somos creadores de esos derechos hemos luchado toda la vida por esos derechos y sobre todo con nuestro presidente obrero la primera que tenemos que ver es garantizar los derechos de los trabajadores garantizar los derechos de los trabajadores y la garantía de los derechos de los trabajadores implica no solo garantizar la estabilidad sino garantizar el destino de los trabajadores en el proceso de liquidación de la entidad que estamos liquidando de manera que vamos a acompañarlo y por eso estoy absolutamente de acuerdo y pido a todos que aprobemos esta propuesta muchas gracias señora presidenta gracias al primer vicepresidente entonces le pido por favor que dé lectura al decreto constituyente para la supresión del nivel metropolitano república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente decreto constituyente mediante el cual se decide la supresión y liquidación del nivel metropolitano de caracas y el distrito del alto apure la asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de venezuela en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que en la asamblea nacional constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la república bolivariana de venezuela de paz libertad igualdad soberanía solidaridad integridad territorial bien común y preeminencia de los derechos humanos considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que el nivel metropolitano de caracas el distrito del alto apure sus órganos y sus entes adscritos como modelo de organización político administrativa no ha asegurado los fines para los cuales fueron creados generando un modelo de descentralización que debe ser objeto de una profunda reorganización para acercar la gestión pública al poder popular fortalecer la integración y articulación de los órganos y entes que la conforman y contribuir a asegurar el bienestar integral de sus poblaciones considerando que el nivel metropolitano de caracas y el distrito del alto apure y sus órganos siguientes adscritos han vulnerado de forma permanente y sistemática la dignidad y los derechos laborales y de seguridad social de sus trabajadores y trabajadoras en abierta contravención a la constitución de la república bolivariana de venezuela los tratados internacionales sobre derechos humanos y la legislación sobre esta materia ante lo cual la asamblea nacional constituyente debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida protección integral de los trabajadores trabajadoras y su familia considerando que función de la asamblea nacional constituyente adoptar las medidas que estime necesarias y oportunas para la transformación del estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico para avanzar en la consolidación de un estado democrático social de derecho y de justicia así como profundizar la democracia participativa garantizar la preeminencia de los derechos humanos y el máximo bienestar social del pueblo venezolano decreta primero se suprime y ordena la liquidación de la alcaldía metropolitana el cabildo metropolitano y la contraloría metropolitana todas estas del área metropolitana de caracas y el distrito del alto apure sus órganos y entes adscritos a partir de la publicación del presente decreto constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela segundo para la ejecución del presente decreto constituyente se crean uno una junta de liquidación del nivel metropolitano de caracas dos una junta de liquidación del distrito del alto apure esta junta de liquidación estará constituida por una presidenta o presidente y cuatro integrantes principales y sus respectivos suplentes todos designadas o designados por la junta directiva de la asamblea nacional constituyente las mismas ejercerán sus funciones bajo la rectoría y conducción de la vicepresidencia ejecutiva de la república que velará por el cumplimiento oportuno de sus fines la junta de liquidación asumirán sus funciones desde el momento de la publicación de su designación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela la organización y funcionamiento de las juntas de liquidación serán establecidas en su reglamento interno el cual adoptarán previa aprobación de la vicepresidencia ejecutiva de la república tercero a los fines de proteger los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras de la alcaldía metropolitana el cabildo metropolitano y la contraloría metropolitana todas del área metropolitana de caracas el distrito del alto apura y sus órganos siguientes adscritos el ejecutivo nacional asumirá de forma provisional y transitoria los pagos gestiones administrativas y potestades laborales y funcionariales relativas a su personal hasta tanto culmina el proceso de liquidación preservando las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras cuarto se deroga la ley número 56 que crea el distrito del alto apure publicada en gaceta oficial número 37.326 del 16 de noviembre del 2001 la ley especial del régimen municipal a dos niveles del área metropolitana de caracas publicada en la gaceta oficial número 39.276 de 1 de octubre de 2009 cualquier norma que colida con lo establecido en el presente decreto constituyente queda derogada quinto publiquese al presente decreto constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas años 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana cúmplase delci rodríguez presidenta aristobo lituri primer vicepresidente el día moroso segundo vicepresidente y secretario fidel vasca y subsecretario es todo presidente gracias primer vicepresidente en consideración el decreto constituyente leído por el profesor aristobo lituri aprobado ha cumplido esta asamblea constituyente con un clamor de los trabajadores retomamos sus banderas garantizamos sus derechos y acercamos la gestión pública al poder popular eliminando los obstáculos que habían perforado el sistema de articulación entre los distintos niveles políticos territoriales agradecido a la asamblea nacional constituyente siguiente punto el orden del día ciudadano secretario decreto constituyente para la validación de partidos de todo de partidos esto es un decreto que ha traído la junta directiva para fortalecer el sistema de partidos políticos que da vida a la democracia venezolana para la elección de cargo de aspecto popular mediante elecciones universales directas y secretas todos sabemos lo que en el marco de las agresiones imperiales que hay contra Venezuela el libreto que pretendieron imponer este año boicoteando la participación popular a través del retiro en el proceso electoral de gobernadores y alcaldes de algunos partidos políticos venezolanos en razón de ello nosotros hemos propuesto y queremos someterlo a la consideración de esta plenaria que se apruebe un decreto para la validación donde se le exija a cada partido político haber participado en la elección inmediatamente anterior que no se permita bajo ningún concepto el boicot a la participación del pueblo de Venezuela mediante el ejercicio del derecho al voto y que por el contrario se premie y se fomente la participación política yo voy a dar la palabra a la vicepresidenta de la comisión constitucional a la constituyente Iris Varela para que resalte los aspectos más importantes de este decreto buenas tardes gracias presidenta saludos a todos compatriotas yo creo que esto es uno de los actos constituyentes de los decretos que hacen justicia y que justifican nuestra presencia aquí para defender nuestra patria y para fortalecer nuestras instituciones y algo de lo que estamos muy orgullosos que es legado directo del comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría y es que nuestra democracia compatriota es la única democracia en el continente americano que es participativa y protagónica y desde el mismo momento en que el comandante Chávez en el año 97 98 luego de que él sale de la cárcel en el año 94 y comienza su recorrido por el país promoviendo el proceso constituyente para refundar la república ya se se avizoraba que aquí venía un cambio completo de nuestro sistema de nuestro sistema de gobierno de nuestro sistema político y cuando llegamos a la constituyente del 99 y aquí hay presencia de varios constituyentes del 99 nosotros nos debatimos profundamente en esa característica del gobierno que había de regir los destinos de la nación yo recuerdo mucho mucho el debate sobre la palabra representativo y la palabra participativo cuando estamos discutiendo el hoy artículo 6 de la constitución si uno se pone a revisar la constitución compatriota uno observa desde el preámbulo un deber que ha venido siendo vulnerado violado de manera bueno pretendiendo ser impune no hay impunidad gracias a que el 30 de julio el comandante presidente Nicolás Maduro convocó esta asamblea nacional constituyente por eso no hay impunidad por eso nosotros venimos fortaleciendo nuestro sistema político y democrático por eso alcanzamos la paz pero desde el preámbulo de la constitución nosotros hemos colocado allí que el único imperio en el que creemos nosotros es el imperio de la ley que quiere decir eso que aquí las leyes se tienen que cumplir que aquí la constitución de la república de la república bolivariana de venezuela tiene que acatar tiene que respetarse que aquí se tienen que respetar las instituciones políticas de la nación del estado venezolano y que es lo que hemos visto de la derecha que es lo que ha hecho la derecha aquí pretender desconocer eso pretender utilizar el derecho a la participación política que debe convertirse en una obligación porque eso es lo que le da vigor a esta democracia inédita del mundo digo yo del continente americano pero yo creo que en ninguna parte del mundo hay una democracia que haya trascendido al modelo de democracia representativo en ninguna parte del mundo excepto aquí en la república bolivariana de venezuela como dice el artículo 6 de la constitución que establece que el gobierno de la república bolivariana de venezuela y las entidades políticas que lo componen es y será siempre dice la letra del artículo 6 democrático responsable alternativo participativo y todos nosotros compatriota que somos protagonistas de esta historia junto con nuestro pueblo nos sentimos orgullosísimos de eso no en vano una vez que se aprueba la constitución de la república bolivariana de venezuela hace 18 años con un referéndum que se dio el 15 de diciembre pero un día como hoy hace 18 años 20 de diciembre fue promulgada la constitución de la república bolivariana de venezuela un día como hoy luego de que el pueblo la aprobara en ese referéndum aprobatorio constitucional bueno de inmediato cuando venezuela en un acto soberano en esa asamblea constituyente del 99 se da un gobierno democrático y participativo enseguida se reunieron el combo este que de enemigos del pueblo venezolano que representan gobiernos de algunos países del continente creo que fue en lima que se reunieron si mal no recuerdo presidenta usted que maneja muy bien la materia internacional para sacar una tal carta interamericana democrática que dice esa carta interamericana democrática de la OEA ellos solamente se reunieron con el propósito de empezar a atacar al comandante Chávez y al modelo que aquí se estaba implementando porque dice que se reúnen los representantes de los gobiernos representativos del continente bueno entonces nosotros desde ese momento estamos defendiendo nuestra democracia participativa y protagónica y eso es un deber de todos los venezolanos de los que realmente creemos en la soberanía de los que realmente creemos en la participación popular de los que realmente nos debemos al pueblo y que creemos que el pueblo manda y que queremos cumplir con ese mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro que es mandar obedeciendo al pueblo como nos lo orientó nuestro comandante supremo por eso yo estoy realmente analizando este decreto que trae la directiva y yo bueno por fin aquí se va a hacer justicia vamos a hacer realidad y vamos a blindar lo que es nuestro modelo de democracia participativa porque si nos ponemos a leer los artículos constitucionales de nuestra pionera de nuestra primigenia constitución que define ese modelo de democracia participativo y nos ponemos a analizar el comportamiento de esta derecha en el transcurso de estos 18 años de revolución nos damos cuenta que ellos han tratado de actuar con mucha impunidad ellos ellos creen que por ejemplo los deberes que se establecieron en esta constitución que tiene cinco artículos dedicados a deberes de los venezolanos es un saludo a la bandera o sea que eso se puso allí solamente por ponerlo pero si uno lee el artículo por ejemplo 131 en ese artículo se establece que todos los venezolanos tenemos el deber de acatar y cumplir las decisiones que emanen de los órganos del poder público luego aquí viene el consejo nacional electoral que es poder de la república y convoca unas elecciones donde deben participar los partidos políticos y entonces ellos ¿qué hacen? sabotear eso viola ese deber constitucional y sin embargo después quieren presentarse y de paso participan también de manera solapada participan de manera oculta como que quieren o no quieren como que quieren no quieren ni perder ni el chivo ni el mecate pero les va a decir algo si aquí se aplica la ley como se debe aplicar bueno ellos se van a quedar sin el chivo y sin el mecate porque aquí se tiene que respetar la característica de la democracia participativa que ha sido lo que ha activado a este pueblo nosotros estamos aquí de manera extraordinaria magnífica para el asombro del mundo entero con tanto ataque que tiene la república bolivariana de Venezuela por circunstancias que no vamos a analizar en este momento y solo se lo debemos a una característica de nuestra democracia que es que nuestra democracia es participativa y protagónica y eso tenemos que blindarlo y protegerlo y eso es lo que justifica que hoy la asamblea nacional constituyente apruebe este decreto este decreto que ni más ni menos contempla la obligación que tienen las organizaciones con fines políticos de participar porque si esto es una democracia participativa yo no me puedo poner a torpedear lo que me ordena la constitución es que la constitución no le está pidiendo un favor a nadie para defender su democracia la constitución es la máxima ley y la carta fundamental y ha establecido que es deber de todos participar además tiene un artículo completo que es el artículo 70 que también lo pueden leer que establece los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía así que que es lo que va a pasar ahora compatriota que nosotros le vamos a dar vigor y vamos a garantizarle a esas personas que son el más del 70 u 80% del pueblo venezolano que participaron en la elección de la asamblea nacional constituyente el 30 de julio en circunstancias tan difíciles donde incluso andaban buscando con francotiradores a los que iban a votar para tratar de quitarles la vida y al pueblo solo le importó el pueblo salió de manera estoica y fue a apoyar su democracia participativa luego no podemos nosotros entonces venir a premiar a los partidos que se han excluido o a los que han boicoteado o a los que han llamado al rechazo a unas elecciones convocadas aquí por un poder de la república y sobre todo también convocados incluso por esta magna asamblea ah entonces los vamos a premiar ahora no usted va a participar porque usted tiene aquí derechos políticos si los derechos políticos se pierden cuando se viola el derecho del pueblo venezolano a defender su soberanía a defender su integridad a defender su democracia hasta allí llegan los derechos políticos ahora con la aprobación de este decreto nosotros eso lo vamos a garantizar le vamos a decir a los partidos políticos a todos bueno se ha convocado un proceso electoral usted decide si participa o no pero si usted no participa en los procesos electorales que está convocando el poder electoral para elegir cargos públicos para cualquier evento que ellos decida porque eso lo manda la ley para eso está un poder electoral de la república bueno sencillamente usted tendrá que contemplar los mecanismos que establece la ley de partidos políticos vigente para su renovación o si no no se vista que usted no va no va para el baile ni puede ir a elegir ni ser elegido y yo creo que esto de verdad viene a poner un poco de orden en la situación que estamos viviendo viene a ser justicia yo particularmente veo este decreto como un acto de enorme justicia que se sepa que aquí todos los venezolanos no es que tenemos una democracia representativa nosotros eso lo trascendimos y nos ha costado sangre sudor y lágrimas mantenerlo y para poder poder seguirlo protegiendo y blindando ese sistema del cual nos sentimos muy orgullosos bueno es el momento en que esta asamblea nacional constituyente magna soberana apruebe para eso pido el voto de todos presidenta con su venia para aprobar todas por unanimidad esta este decreto y que en lo sucesivo sepan los actores políticos del país que aquí el establecimiento de una democracia participativa y protagónica no es un saludo a la bandera es un deber de todos quienes defendemos esta parte y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ella gracias presidente muchas gracias a la constituyente varela voy a dar la palabra al constituyente julio chávez buenas tardes presidenta colegas constituyentes y por supuesto larga vida y salud al profe aristóbulo colegas constituyentes pueblo de venezuela realmente es importante decirle a nuestro país y al mundo entero que a pesar de los intentos en hacer un juicio inmoral al sistema electoral venezolano que algunos voceros de países donde no son precisamente el mejor ejemplo de democracia algunos sistemas de países en los cuales extrañamente quien más votos saca no es el que gana las elecciones o sistemas electorales de países como el que lamentablemente presenciamos en días recientes centroamérica honduras donde pasaron más de dos semanas un apagón del sistema eléctrico y electoral hizo cambiar de un plumazo los resultados electorales que no favorecían al presidente cuestionado para ese entonces de ese pueblo hondureño y así ejemplos en el mundo han querido entonces descalificar el sistema electoral venezolano nosotros nos sentimos de verdad ante este debate con el mayor nivel de autoridad política ética y moral para dar argumentos en función de lo que el sistema electoral venezolano el poder electoral ha significado para nuestro pueblo y para las democracias del mundo el ejemplo la confiabilidad la transparencia de las elecciones venezolanas y como quiera que esta asamblea nacional constituyente plena y potenciaria de acuerdo a lo que establece en los artículos 347 348 y 349 en la cual ha tomado decisiones importantes para preservar la paz el respeto a los derechos del pueblo venezolano en la oportunidad de manera correcta y pertinente esta asamblea nacional constituyente tomó la decisión electorales que le garantizaran a nuestro pueblo los mayores niveles de participación y no solamente tomamos de manera correcta de acuerdo a los resultados de acuerdo a la valoración que hace el mundo entero los acompañantes observadores internacionales que han calificado el sistema electoral venezolano como de los más transparentes confiables en el mundo entero nosotros hoy venimos a esta sesión víspera de navidad precisamente a exigir y a tomar una decisión que nos permita mejorar nuestro sistema electoral en virtud de garantizarle a los venezolanos y las venezolanas los mayores y mejores niveles de participación y protagonismo por qué lo decimos porque en efecto en el sistema electoral venezolano nos hemos conseguido con algunos partidos políticos pequeños de poca trayectoria carentes de programa que parece que ven los momentos de las coyunturas electorales como una oportunidad de negocio y acentúan la visión neoliberal en cuanto a estos procesos electorales que se han venido desarrollando en nuestro país y en algunos casos estos partidos políticos fundamentalmente de la extrema derecha venezolana en determinado momento y lo vimos recientemente como utilizaron el terrorismo como arma para impedir que nuestro pueblo ejerciera el derecho constitucional a elegir como muchos de estos partidos y sus dirigentes utilizaban hasta niños como armas de guerra para impedir que nuestro pueblo fuera a votar como asediaron centros electorales como intentaron de diferentes formas y maneras impedir que el pueblo ejerciera el derecho a elegir y a votar por eso es que decimos que esta este decreto en el cual estamos planteando de que esos partidos políticos se validen y que hayan participado en las elecciones del periodo constitucional de ámbito nacional regional o municipal inmediatamente anterior para que en efecto puedan tener la suficiente autoridad ética política y moral de participar en los procesos electorales por eso coincidimos como decía la compatriota Iris Varela de que es un acto de justicia y hoy estamos garantizando con este decreto el que precisamente los partidos políticos como instrumentos de intermediación de la sociedad como forma de organizar al pueblo puedan realmente responder a esos valores y principios y no el que ha caracterizado a algunos de estos pequeños partidos carentes de trayectoria de programa de programa político de que realmente colocan sus intereses mercantiles y particulares en función de los intereses de las grandes mayorías y además de esto compañera Presidente con esto terminamos creemos que esta decisión que hoy estamos tomando este decreto sigue contribuyendo sigue garantizando la paz de la república porque esos partidos que utilizaron el terrorismo como arma política no podrán ni presentar candidatos ni mucho menos exigirle al pueblo que los apoyen o los acompañe puesto que se han colocado de espaldas al sentimiento nacional que es precisamente el de que podamos convivir y entendernos en paz en tranquilidad así que Presidente excelente decreto y excelente regalo en vísperas de Navidad para el pueblo venezolano que viva la paz de la república bolivariana de venezuela muchas gracias constituyente julio chávez bueno ciertamente contar en nuestra constitución con la democracia participativa y democrática es algo que solamente tiene venezuela en nuestra región y yo coincido con la constituyente iris varela que prácticamente en el mundo la diplomacia bolivariana de paz uno de sus principios justamente es la democracia participativa y la diplomacia es un tema de lenguaje cuando Venezuela sale a las instancias internacionales hay un pulseo porque cuesta que se entienda de que se trata la democracia participativa el mundo capitalista lo gobierna la democracia representativa de las élites y de las oligarquías y por lo tanto hay rechazo a que en Venezuela gobierne el pueblo y por eso lo trascendental como lo dijo la constituyente iris varela que nos dio nuestra constitución madre nuestra constitución pionera que hoy cumple 20 años de haber sido promulgada que nos dio ese regalo como es la democracia participativa que sea el pueblo de Venezuela quien ejerza directamente el poder soberano y uno de esos mecanismos es también esta asamblea nacional constituyente uno de los aspectos que ha caracterizado los procesos electorales en la quinta república ha sido la alta participación del pueblo y ha sido gracias justamente a un sistema electoral edificado durante la revolución bolivariana que además de su aspecto tecnológico de blindaje de transparencia y de seguridad del voto preserva principalmente la inclusión de todos los venezolanos y los venezolanos para que puedan ejercer su derecho legítimo al voto que le era negado durante la cuarta república como ocurre en las elecciones de nuestra región aún hoy en día donde las élites son electas por minorías y esas mismas élites pretenden criticar la democracia venezolana donde sus procesos electorales durante la quinta república tienen altísimos índices de participación en el año 2005 la derecha venezolana aplicó lo mismo que aplicaron este año que fue retirarse de las elecciones ¿para qué? para debilitar el sistema de partidos de participación política para debilitar a la democracia venezolana y años más tarde 12 años más tarde pretendieron repetir ese libreto bueno le llegó la hora constituyente a ese libreto golpista le llegó la hora constituyente de fortalecer la participación del pueblo y el sistema democrático venezolano que nada atente contra la participación de nuestro pueblo que nada atente contra nuestra vigorosa democracia así que si se niegan a participar en una elección si nosotros aprobamos este decreto y a eso los invito bueno deberán validarse nuevamente conforme a lo que está contemplado en la ley de partidos políticos así que así como hace 18 años promulgamos nuestra constitución madre yo los invito a marcar nuevamente la hora constituyente aprobando este decreto que además yo voy a invitar al profesor primer vicepresidente Aristóbulo Isturi para que dé lectura del mismo y podamos someterlo a la voluntad de este plenario república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente decreto constituyente para la participación en procesos electorales la asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de venezuela en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio del 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que la asamblea nacional constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la república bolivariana de venezuela de paz libertad igualdad soberanía solidaridad integridad territorial bien común y preeminencia de los derechos humanos considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que desde la refundación de la república bolivariana de venezuela se han generado las condiciones políticas y sociales para facilitar la participación del pueblo soberano en todos los asuntos de la vida nacional promoviendo el fortalecimiento de la organización popular y sujeción de todas las autoridades públicas al poder del pueblo haciendo realidad el modelo de democracia participativa y protagónica delineado en la constitución pionera del año 99 considerando que la masiva y creciente participación de los venezolanos y venezolanas en los procesos electorales evidencia la fortaleza y el vigor de la democracia su sistema de partidos y la confianza en el sistema electoral edificado por la revolución bolivariana para garantizar el fiel y absoluto respeto a la voluntad del pueblo expresada en el ejercicio de su derecho al voto considerando que el sistema de partidos políticos plural y diverso que se encuentra plenamente vigente en nuestro país constituye una valiosa herramienta para que favorece el libre y profundo debate democrático de ideas y visiones sobre todos los ámbitos del funcionamiento de la sociedad considerando que es menester que los distintos actores políticos cumplan con las condiciones necesarias para su participación en los procesos electorales como manifestación de la voluntad del pueblo soberano en el ejercicio de su primordial derecho de elegir a sus autoridades mediante elecciones universales directas y secretas considerando que las organizaciones con fines políticos realmente comprometidas con la democracia se encuentran en la obligación de promover la participación de todas las ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales evitando realizar acciones de rechazo y boicot al ejercicio del derecho humano al sufragio y al sistema de partidos considerando que es de vital importancia para el ejercicio del derecho al voto como expresión de la soberanía popular promover y estimular que las organizaciones con fines políticos participen en los procesos electorales para fortalecer la democracia la pluralidad política y el sistema de partidos decreta primero las organizaciones con fines políticos para participar en los procesos electorales nacionales regionales regionales o municipales deberán haber participado en las elecciones del periodo constitucional de ámbito nacional regional o municipal inmediatamente anterior además de cumplir con los demás requisitos previstos en la ley de partidos políticos reuniones públicas y manifestaciones segundo las organizaciones con fines políticos que no cumplan con la disposición anterior deberán realizar el proceso de renovación contemplado en la ley de partidos políticos reuniones públicas y manifestaciones tercero el consejo nacional electoral debe informar oportunamente a la asamblea nacional constituyente el listado de las organizaciones con fines políticos que no cumplen con lo previsto en el presente decreto constituyente asimismo deberá proceder de oficio a tramitar los procedimientos a que hubiera lugar de conformidad con la ley de partidos políticos reuniones públicas y manifestaciones es todo señora presidenta ah gracias la palabra cuarto publiques el presente decreto constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas los 20 días del mes de diciembre de 2017 años 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana cúmplase del si rodríguez presidenta y todo y tú y primero vicepresidente el día moroso segundo vicepresidente fiel ernesto vázquez secretario y carol y pérez subsecretario es todo presidente en consideración decreto constituyente sobre la participación en procesos electorales aprobado que viva la democracia venezolana como hemos visto el orden del día yo quería informar que ha sido creada una comisión especial para que presente informe ante esta plenaria sobre la ley de inversión extranjera presentada por el presidente Nicolás Maduro dicha comisión estará presidida por el constituyente Eduardo Piñate y conformada por los siguientes constituyentes Orlando Camacho Hermana Escarra Iris Varela Andrés Eloy Méndez Julio García Pedro Carreño Edinson Alvarado Gerardo Barrera Enmalinor Cecín y Jesús Faría deberá entonces esta comisión especial presentar ante la plenaria informe sobre la ley de inversión extranjera ciudadano secretario sirva sin formar el siguiente punto del orden del día agotada la materia agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles 27 de diciembre con carácter obligatorio donde haremos anuncios importantes al país muchas gracias feliz navidad feliz navidad será las 11 de la mañana el miércoles 27 feliz navidad para todo para todo para todo el día de la mañana y el día el día de la mañana de la mañana Gracias. 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 Gracias por el contacto Daniel. Nos encontramos en los jardines del Palacio Federal Legislativo donde acaba de concluir una nueva sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. A mi lado se encuentra la constituyente Iris Valera que no va a hablar sobre el decreto constituyente para los partidos políticos. La participación de los partidos políticos, ¿cuál es su impresión al respecto? Bueno, yo creo que esto es un mecanismo sencillo, pero contundente para fortalecer nuestra democracia participativa y protagónica. Yo creo que el pueblo venezolano merece respeto. Nosotros en el año 99, con un proceso constituyente inédito, nos dimos un modelo de democracia y un sistema de gobierno participativo y protagónico. Eso ha pretendido, en los últimos tiempos, vinculado a un mecanismo de saboteo, de búsqueda de intervencionismo, de intentos de golpe de Estado. Ha pretendido ser vulnerado, desconociendo lo que establece la letra constitucional de nuestra constitución vigente, que establece el deber para los venezolanos de participar en los procesos electorales. Y, además, establece un capítulo completo de deberes dentro de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contiene cinco artículos, y uno de ellos es el 131, que establece la obligación de todos los venezolanos de acatar las instrucciones y órdenes que emanen de los órganos del poder público. Entonces, resulta que aquí, bueno, hay un poder público, o uno de los poderes públicos, que es el poder electoral, por ejemplo, ha convocado elecciones, y hay quienes se atreven a boicotear, sobre todo en las últimas elecciones, en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Yo creo que todo ese pueblo de municipios como El Atillo, Baruta, en las zonas altas y del este de Caracas, y zonas del Táchira, residentes de San Cristóbal, de lugares donde gobernaban alcaldes de oposición, utilizaron ese poder que tenía municipal, no para promover la participación, ni resguardar, ni proteger los derechos del pueblo a participar en democracia, sino para sabotearlo. En Táchira hubo hasta personas que recibieron disparos, producto de francotiradores, porque les impedían sencillamente, o pretendieron impedirles, hasta amenazándoles su derecho a la vida, a que participaran en el proceso electoral. Y así mismo pasó aquí. Todos debemos recordar por qué se tuvo que habilitar un centro electoral gigantesco en el Poliedro, donde se dieron cita todas las personas que fueron textualmente secuestradas en sus lugares, producto de estos actores políticos, de partidos como Vente Venezuela, como Voluntad Popular, por ejemplo, para decir algunos, incluso Primero Justicia. Ellos se atrevieron, no solamente que hacían llamados con encapuchado, sino que materializaron ese boicot, atentando contra la vida e infligiendo daño a los ciudadanos. En Táchira se atrevieron a secuestrar a candidatos en la constituyente, algunos les rociaron gasolina. A otros, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, los amenazaban también en quitarles la vida, si no entregaban el material electoral. Luego, hicieron una especie de acto sádico, mostrando bienes que son del Estado, como las máquinas electorales, y hacían pira y las quemaban. Y mostraban su cara, y se encargaron también de mostrar su cara como dirigentes políticos, una cara aberrante, por el hecho que estaban haciendo, en las redes sociales, para ufanarse de que ellos estaban violando de manera impune el derecho del pueblo a participar políticamente, para dirimir nuestras diferencias, para conseguir la paz, para trabajar en esas vías que establece la constitución. Que si aquí todos aprendemos a respetar la ley, entonces todos viviremos en paz. El principio es el respeto a la ley y al semejante, a las instituciones. Por eso, la Asamblea Nacional Constituyente hoy ha aprobado este decreto. Este decreto obliga a que todas las organizaciones, organizaciones con fines políticos y electorales, deben participar, porque nuestra democracia es participativa, en los procesos electorales que convoque, quien debe convocar las elecciones en este país, que es el poder electoral. Y si es la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, también está el mecanismo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de quiénes son los que, en un momento determinado, pueden convocar aquí un proceso electoral, que en todo caso siempre lo regulará el poder electoral. Quien no se sume a esas convocatorias, bueno, pierde su derecho a elegir y ser elegido. Tendrá que buscar el mecanismo de participar, nuevamente, para poder gozar de ese derecho, que es un vigor de nuestra democracia, que es una característica de nuestra democracia, tendrá que pasar por el proceso de re-legitimación, de renovación, que establece nuestra vigente ley de organizaciones políticas y de participación política en democracia. Es una ley que está totalmente en vigencia. Por eso nosotros celebramos hoy, a 20 años de la promulgación de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nosotros seamos consecuentes con la voluntad democrática del pueblo venezolano, que ha venido de manera insistente, diciéndole al mundo que aquí no creemos en violencia, que aquí nuestra diferencia la resolvemos los venezolanos, y con los mecanismos previstos en nuestras instituciones democráticas, y utilizando hoy el poder constituyente, una herramienta que el mismo pueblo cedió, gracias a que está establecida en nuestra constitución, para poder garantizar la paz y el vigor de nuestra democracia participativa y protagónica. Partido que no se involucre en los procesos electorales, bueno, no puede participar en el siguiente, así de sencillo. Tiene que pasar por el Consejo Nacional Electoral, y cumplir con todo lo que está consagrado en la vigente ley de partidos políticos para su renovación. Bien, escuchamos declaraciones de la constituyente Iris Valeras, quien hablaba con respecto a la validación de los partidos políticos, anunciaba que los partidos políticos que no participaron en las elecciones municipales, no podrán participar en las elecciones que vienen, esto de acuerdo a lo establecido en la ley de los partidos políticos, anunciando que para hacerlo deben consultarlo primero con el Consejo Nacional Electoral. Esta es la información que manejamos hasta el momento, desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, más adelante estaremos ampliando más detalles, Daniel. Y ahí la veíamos totalmente en vivo y en tiempo real a nuestra compañera Ivana Rodríguez Zunia, que nos traía aporte informativo que se estaba generando desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, y la veíamos conversando totalmente en exclusiva para NTV, la señal del pueblo constituyente, la NSTV, presente en cada sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, con la constituyente Iris Valera, que por supuesto también se pronunciaba con respecto a este instrumento legal, al decreto constituyente para la validación y el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, a esta hora volvemos a retornar rápidamente con nuestra compañera Ivana Rodríguez Zunia. Ella continúa desde los jardines del Palacio Federal Legislativo. Te volvemos a saludar, Ivana, coméntanos. Así es, Daniel, continuamos en los jardines del Palacio Federal Legislativo. En esta oportunidad nos encontramos en compañía del presidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Piñate, quien nos va a hablar un poco sobre, hoy se aprobó una supresión, no, una ley sobre la creación de la unidad tributaria sancionatoria, sancionatoria, ¿en qué influye? ¿De qué manera influye esta ley en la economía del país? Mira, la ley de la unidad tributaria sancionatoria, se trata de una unidad tributaria especial, obviamente distinta a la unidad tributaria que conocemos. Esta es una unidad tributaria que tiene un carácter sancionatorio, que tiene que ver con el establecimiento de sanciones y multas para quienes violen la ley, empresarios, comerciantes, de cualquier tipo. La ley establece ahora, un conjunto de leyes establece multas en unidades tributarias, que son las unidades tributarias actuales, que son sumas irrisorias. Es decir, por ejemplo, en una ciudad de Venezuela, por botar el agua hay una multa de 1.500 bolívares. Para muchos empresarios resulta más fácil, más barato pagar la multa y seguir violando la ley. Esta ley lo que establece es un mecanismo, o esta unidad tributaria sancionatoria, lo que establece es una sanción que obligue, y esa es la palabra que conduzca, es una que persuada a los empresarios de cualquier tipo a cumplir la ley e impedir la impunidad en la comisión de faltas y delitos que son castigados con multas y sanciones pecuniarias. Por supuesto, es una unidad tributaria que debe establecerla el Ejecutivo Nacional, tal como lo señalamos en la ley, y que además se establecerá anualmente en el mismo momento o en el mismo periodo en el cual se establece la unidad tributaria ordinaria. Si estaríamos estableciendo una nueva unidad tributaria en el país, de acuerdo a lo que planteó el presidente Nicolás Maduro, acá en la Asamblea Nacional Constituyente, el 7 de septiembre, una unidad tributaria de carácter especial para combatir la impunidad y para sancionar cualquier tipo de violación al ordenamiento jurídico vigente en el país. Tiene que ver con la especulación, pero también tiene que ver con temas que tengan que ver con la violación, por ejemplo, de ordenanza municipal y de leyes estadales, por ejemplo. Es decir, es una unidad tributaria diferente a la actual, para impedir que esas sanciones de carácter pecunario, cuyos montos son insignificantes y que más bien estimulan la Comisión de Faltas y Delitos. Escuchamos declaraciones de Eduardo Peña, el presidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, quien hablaba un poco sobre cómo va a influir la ley sobre la creación de la unidad tributaria sancionatoria y de qué manera va a ser utilizada por el gobierno revolucionario. En este momento vamos a escuchar declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbulo Usturi, que nos va a hablar un poco sobre la supresión y la liquidación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Bienvenido a las pantallas de NTV. ¿Qué quiere decir el decreto constituyente que se aprobó el día de hoy que habla sobre la supresión y la liquidación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas? Bueno, se inicia un proceso de liquidación de la Alcaldía, ¿verdad? No de la Alcaldía de Caracas, sino lo que es la Alcaldía Metropolitana. Tú sabes que eso fue aprobado en la constituyente, en el artículo 18, cuando se habla de Caracas, se habla de conformar un sistema de gobierno de dos niveles, ¿no? Metropolitano de dos niveles. Eso era prácticamente contrario a la propuesta original que se hizo en la Asamblea Constituyente, porque allá se proponía hacer de Caracas, que es una sola unidad espacial, hacer una unidad político-territorial. Claro, no hubo el acuerdo en la constituyente y se acordó modificarlo en hacer un sistema de gobierno metropolitano de dos niveles de gobierno, donde una alcaldía era metropolitana y las alcaldías locales. Y todo eso tiene sus antecedentes, esa medida que se tomó en la complejidad que tiene el gobernar a Caracas con un sistema de servicios, de transporte, único para distintos municipios en la misma ciudad. Es decir, cuando uno está en Petare, uno está en Caracas, cuando uno está en Chacao está en Caracas, en El Atillo está en Caracas, en Baruta está en Caracas, en Libertadores está en Caracas, ¿verdad? Que es una sola unidad espacial, pero tiene distintas entidades políticas, distintos municipios. Tú ves la red de agua es la misma, la red telefónica es la misma, la red de transporte es igual, el sistema de semáforo es lo mismo, pero tú entras en distintos municipios. Eso le daba complejidad para la gobernabilidad y nos llevó a tener como antecedente lo que llamábamos el Consejo Metropolitano de Gobierno, que había una reunión periódica de los alcaldes y por eso llevamos la propuesta a la constituyente cuando se aprobó, no se aprobó creando una unidad de político territorial, porque eso implicaba despojar al Estado Miranda de algunos municipios, para unido con Libertador crear una nueva entidad, era la propuesta original. Claro, se avecinaban unas elecciones y en ese momento era complejo tomar la decisión porque hubo reacción, ¿verdad?, frente a esa medida. Entonces se buscó una fórmula, ¿verdad?, o sea, se decidió una comisión que trajo una propuesta que fue la que se aprobó, que fue el gobierno metropolitano de dos niveles, que creaba la alcaldía, pero eso no obliga a el ente, la materialización de ese sistema de gobierno, no ha sido eficiente, no ha dado resultados, y es innecesario, más bien es un obstáculo la existencia de un nivel de gobierno de dos niveles. ¿Y cuántos trabajadores se quedarían? Ahora no, no se van a quedar, porque la propuesta se hace que en principio, con la condición fundamental de garantizarle los derechos a los trabajadores y la estabilidad de los trabajadores. Ahora, para eso se designa una comisión, ¿verdad?, una comisión liquidadora de un presidente y cuatro compatriotas con sus respectivos suplentes. Y se le ascribe a esa comisión liquidadora a la Vicepresidencia de la República como ento rector del proceso. Se iniciaría un proceso, y en ese proceso, la condición fundamental que se pone es preservarlo a los trabajadores. ¿Se contempla una reunión con los trabajadores? Se contempla resolver el problema de los trabajadores o no hay liquidación. Ok. Bien, escuchamos declaraciones del primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbulo Estúrez, quien hablaba sobre el tema de la supresión y la liquidación de la Alcaldía Metropolitana, asegurando que se va a nombrar una comisión, una comisión liquidadora que se encargará de garantizar los derechos de todos estos trabajadores. Esta es la información que manejamos hasta el momento, Daniel, desde los jardines del Palacio Federal Legislativo. Con esta información retornamos nuevamente contigo. Adelante. Y ahí le veíamos a nuestra compañera Ivana Rodríguez Zuniaga por este nuevo aporte informativo que nos trajo desde los jardines del Palacio Federal Legislativo. Esto con motivo a lo que fue la finalización de esta jornada, esta 36ª sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Tres puntos fundamentales aprobados de manera histórica bajo el seno del poder pleno y potenciario. El primero fue la aprobación del proyecto de ley sobre la unidad tributaria sancionatoria, asimismo el decreto constituyente para la preservación y protección jurídica y administrativa de los trabajadores del área metropolitana de Caracas y el Alto Apure, como el decreto constituyente para la validación y el fortalecimiento de los partidos políticos. Nueva sesión ordinaria convocada para el día miércoles 27 de diciembre de este año 2017, lo dijera Dersi Rodríguez. Igualmente estará presentando al país anuncios importantes ese día 27 de diciembre. También comisionaba la Comisión Especial sobre la Inversión Extranjera para que rinda cuentas ante la Asamblea Nacional Constituyente correspondiente a este tema a la inversión extranjera. Cuando son aproximadamente las 2 y 55 minutos de la tarde despedimos esta transmisión de lo que fue esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, lo dejamos con el canal hermano en este enlace, con el canal hermano venezolana de televisión. Esto para escuchar palabra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos.